La idea es la siguiente, es tratar de conducir de una manera tal que permita llegar al destino seguro y sobre todo nosotros comercializamos los elementos de seguridad que hoy en día requiere la normativa de tránsito. Elementos de seguridad que tienen sus datos importantes para saber que son legales, ¿no? Cada matafuego tiene un número de patente, esto es importante saber. Sí, si el matafuego está destinado para el uso vehicular debe portar el mismo su carga vigente actualizada. Hoy por hoy el OPDES que es el organismo que administra la recarga de servicios de extintores conjuntamente aplicando la norma IRAN 3517 manifiesta en el mismo colores de disposición en la parte de su válvula. Todos los años cambia de color. Y posteriormente, una vez realizado el servicio, se debe disponer un certificado oficial en el mismo y otro dárselo al usuario para tenerlo a disposición de la autoridad de control. Esto es importante saberlo, desde hace tiempo está esta reglamentación, pero se conocen muchos casos que ahora se empiezan a exigir un poco más, ¿no? Sí, entiendo yo que se exige por dos razones. Uno, porque Argentina tiene una tasa de accidentología vial muy alta en siniestralidad, y por otro lado es también promover un efecto de control de gestión y hacer seguridad en vía pública. razón por la cual el OPDES en su certificado de recarga ha dispuesto en una zona del mismo un troquel exclusivo para el control. Es importante destacar que tiene unas obleas importantes que por ahí otros negocios no te lo dan, lamentablemente, y que esto existe en Pilar. Sí, lo que nosotros aconsejamos es que siempre vayan a casas recargadoras de extintores, que las mismas estén habilitadas, que en su interior exhiban, me refiero al interior del local comercial, exhiban las certificaciones y las autorizaciones al respecto, porque de esa manera el usuario va a recibir un producto determinado con altísimo trabajo en lo que respecta al proceso y darle la seguridad que se merece. Por lógica, como todo, hay comercios que los mismos tercerizan sus servicios, no están habilitados en forma directa, y bueno, depende un poco del usuario si considera y acepta esa modalidad o no. Yo lo que aconsejo siempre es que se dirija a casas reconocidas y habilitadas, que las hay. Muchos años en la materia. La gente va concientizándose antes de viajar, ya han venido muchos, se están consultando muchos para, ¿saben qué tienen que hacer viajes largos y estar preparados para ese viaje? Sí, con respecto al año pasado ha crecido justamente la participación de la gente en lo que hace a consulta, elementos de seguridad y también, lógico, a sus compras, porque quieren viajar seguro y también el boca en boca los lleva a que en tal lado o para tal partido o tal ciudad o tal provincia solicitan determinados productos y bueno, no quieren tener problemas en los controles y demora, por eso adquieren los elementos de seguridad de uso reglamentario y obligatorio. ¿Cuáles son los elementos obligatorios que tiene que tener un vehículo para viajar? El vehículo, si circula en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, tiene que tener el extintor adecuado conforme a la carga y conforme al tipo de vehículo, tiene que tener las balizas triángulos, que las mismas deben ser dos, de 50 milímetros de ancho para promover y garantizar un grado de visibilidad de ingeniería 2 con reflectividad nocturna. Esos son los dos elementos de seguridad contemplados y tipificados en la Ley Nacional de Seguridad. Hay lugares, como por ejemplo la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe, de Mendoza y de Córdoba, que tienen convenios viales propios o porque tienen tasas de accidentología o porque justamente quieren promover efectos en seguridad, solicitan otros tipos de elementos, como en este caso el chaleco reflectivo y el botiquín de primeros auxilios, pero no están tipificados como uso obligatorio conforme a la Ley Nacional.